¡Pedro! 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 ¿Por qué no ha venido el Pedro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! ¡Eso no puede ser! ¿Verdad? ¡No! ¡Pedrito! 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 ¡Nosotros vamos a buscar a Pablo! ¡Vamos a llamar Pablo! ¡Pablo! 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 ¡A ver! ¡Pablo! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes qué? Yo me estoy escondiendo de todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me comí lo de mis amigas y quedé panzón. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mis amiguitas me están buscando! ¿Por qué no saben dónde escondí los caramelos? ¡Claro! ¡Los escondí en mi panza! ¿Pero ahora qué hago? ¿Qué hago? Me voy a esconder porque van a venir mis amigas. ¡Ay! ¡Es uno de mis amigas! ¡Ay! ¿Ustedes hicieron a Pablo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¿Y no saben dónde pusieron mis caramelos? ¡En la panza! ¡En la panza! ¡En la panza! ¡Se la comió! ¡Dentro de la panza! ¡Se la comió! ¡Ay! ¿Dónde estará Pablo? ¡Pablo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! 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 ¡Crecame mi caramelo! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Ya tengo caramelo! ¿Por qué no podés? ¡Porque lo tengo en la panza! ¡Ah! ¡ survive! ¡Pumbas! 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 ¡No se pierde! ¡Pero saben una cosa! ¡No te salí a comprar caramelos! ¡No se dice caramelos! ¡Ves, ves, ves! No me sale la palabra A ver, repite conmigo. ¡Ca! ¡Ca! ¡Caca! ¡Ay! ¡Caca! Pero bueno, ¿verdad? ¡Yo! ¡Yo! ¡Me! ¡Me, me, me, me! No, parece una oveja. ¡Me, los, los! ¡Caramelos, caramelos, caramelos, caramelos! ¿Vamos a cantar juntos? ¡Caramelos, caramelos, 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 caramelos! Pero, ¿y dónde están los caramelos? Te voy a comprar caramelos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos juntos a comprarlos, ¿sá? ¡Sí, los quiero, amigos! ¡Feliz cumpleaños! Después yo quiero un pedacito de torta, ¿sá? ¡Sí! Bueno, es bonito. Vamos a comprar caramelos, vamos, vamos, amigos. ¡Caca! ¡Caca, que de... ¡Ah! ¡Colamelo! ¡Tayrón! ¿Qué? ¡Tayrón! 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 A ver qué entiende ahora! ¡Tayrón! 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 ¿Tayrón! ¿Saben qué? ¡No! ¡Al mono! ¡Jorge Curioso! Es un molinito, es amigo de Jorge el Curioso, ¿verdad que sí? No, no, no. Es amigo de Jorge el Curioso, pero ¿sabes qué? Está enamorado de alguien, ¿verdad? ¿De qué? Es Jorge el Curioso. ¿De qué? Está enamorado de una mariposa. Pero las mariposas, no son para mí las mariposas. No, ¿verdad que no? No, no, no. Es un molinito mariposa. Y la boca, y la boca, y la boca. Es un molinito muy porfiado, ¿verdad que sí? Sí. No, no, no. ¿Qué? Ay, ¿tienes un amigo que se dice a Jorge el Curioso? Sí. Sí. Qué bueno, eso vamos a buscarlo, ¿verdad? Sí. ¡Jorge! 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 ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Qué curioso! ¿Verdad que sí? ¡Ya! ¡Estás chiquitito! ¡Estás chiquitito! ¿Verdad? Pero bueno, quería mandarle un besito para todas las mujeres, ¿verdad que sí? Claro, porque... ¿Qué le da la manita? ¿Quién quiere darle la manita? ¡Ah, qué linda! Bueno, vamos a traer a los demás, ¿está? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la de los bayernos que falta? ¡Ah! ¿No falta la talla, no? ¿La unicua? ¡Sí! ¡La unicua! ¡Eso es yo! ¡Soy la unicua! ¡¿Me conocen?! ¡Sí! ¡La unicua! ¡La unicua! ¡La unicua! ¡La unicua! ¡La unicua! Ella había rincho de la unicua. ¡Esa es un cuerrito negro! ¡Me lo hace un peor! ¡A mí me encanta! ¡Yo veo esto! ¡Yo ve! ¡Papá, yo veo esto! ¡A mí yo veo esto! ¡Había una chica rotada! ¡Yo veo esto! ¡A ver! ¡Yo veo esto, cabro! ¡Me estás ridendo! ¡Ah, bueno! Bueno, a mí lo que me gusta es cantar, bailar. Y tengo un amigo que es un cuernito. ¿Sabes qué? Yo sé cantar muy bien. ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué lindo que canta, perla! ¡Ay, yo me estoy volviendo fervo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Fervo! ¡Ay, mamita! ¡Ay, guapito! ¡Querías tener una palomita! ¡Y nací! ¡Sí, señora! Pero... ¿Pero qué pasa? ¡Estoy lindo! ¿Verdad que soy lindo? ¡No! ¡Fío! 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 ¡Ay, cómo me dices! ¡No, no! Te dices que... ¡Qué lindo! ¿Verdad que sí? ¡No! ¡Fío! ¡ eggs! ¡Gracias! ¡Y yo sé cantar mejor que todo! ¡Haja! ¡Qué lindo! ¡Lola! ¡Israel! ¡D cheese! ¡ nya, la, 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 la... ¡É, eh, eh éeeeeeeee… ¡Dice, fío, Daniza! ¡Dice, fío, Daniza! ¡Dice! ¡ connecting! ¡Lala! ¡LALALA! ¡LALALA! ¡LALALALA! ¡LALALA! ¡LALALA! ¡LALALALA! ¡LALALA! ¡Lala! ¿Y tú? ¿Me dejan cantar a mí? ¿Eh? Me dejan cantar a mí porque yo quiero parecer a Stephanie de Leicita, ¿se acuerda? ¡Sí! ¿Y ella? Me gustaba porque yo quería parecerme a ella. ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó por nuestro hermoso? Pero ¿por qué yo? ¿De qué color te vestía Stephanie? ¿Estás feliz? ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! ¡Violeta! ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! ¡Los me bendito! A ver, cómo canta a tu bar...vamos a escuchar! ¡Qué lindo! ¡Pero! 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 ¡Pero Hola Lula Tengo seis años y quería venir acá porque sabía que... ¡Yo tengo cuatro años! ¡Ay, qué linda que solo quiere! ¿Verdad que sí? Algo estaba pasando en esta casa y por eso vi. ¡Quiero una! ¡Quiero ver a la sorpresa! Y a decirle que lo quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Verdad que sí? Sí. ¡No! ¡Sí! 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 Bueno, ¿no puede estar? ¿Dónde pueden pasar? ¿Qué fue? ¡El eliense cuando habla en la mesa! ¡Van a chiquinar! ¿Qué te pasó? ¿Está ahí? Bueno, ya venían a saludarlos todos. Pero bien está mi chistro mirando al cielo. ¡Fuera el tajón! ¡Ya está buscándolo morir todo! ¡Fuera el tajón! ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene dos años tienes? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Tiene montada los dos escritos! ¡Mamá! ¡Qué pasa aquí! ¡Se acortó a dos niñas! ¡Qué hace aquí! ¡Corque! 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 ¡Se acortó a dos niñas! ¡Bien! ¡Bien!